A casi dos semanas que la ejecución del examen psicológico diera inicio en el viceministerio de transporte, la fila de personas que desde la madrugada esperan con ansias las 8 de la mañana para poder ingresar a las instalaciones es exageradamente larga. De chelata venimos a las 3 y media de chelata, hasta aquí y esta cola que está está bastante, yo pensé que iba a hacer dos primeros como mañana y ya con esto ya son 5 veces que voy viniendo. Adentro lo mismo, puño de pila, ahí que hay, de la gente lo mismo. Ya es la tercera vez que ven, la primera vez solo vine pero a sacar citas, gasto de tiempo, pierdo trabajo, todo. Y aunque el BMT manifestó recientemente que ella cuenta con oficinas regionales en Occidente, por ejemplo, para realizar exámenes como el psicológico, con el mejor equipo y personal capacitado, la opinión de algunos es totalmente lo contrario. Por ejemplo, Marco Antonio, quien desde Santa Ana fue el primero en llegar a la fachada del establecimiento a las 3 de la mañana, afirma no haber tenido la información adecuada de estas oficinas regionales. ¿Y qué trámite viene a realizar ahora? Solamente el examen psicológico para sacar la licencia de moto, pero la verdad que está todo mal, mal organizado. Informaron que en Santa Ana no estaba todavía el examen psicológico y cuando vengo acá resulta que sí, que ya está allá y entonces no sé qué tipo de gente capaz tengan o cómo tendrán la cosa ellos. Después de un lapso de aproximadamente 30 minutos, con total decepción salió del lugar sin realizar ninguno de sus trámites programados. Entro y me dicen que tengo que cancelar y que me van a aprobar cita y que tengo que venir a hacer el examen acá. Esta semana se habilitó en Santa Ana, pero entonces pues las personas que están atendiendo y están dando la información, que las agarran de acá de la fila para que dé información o qué pues. O sea, yo madrugo, el gasto que hice, soy la primera persona que está acá para hacer el trámite rápido. Y entonces todo eso nos quedó, entre comillas, esto de alta tecnología, que de alta tecnología no sé por qué tal sistema para un simple examen psicológico se les cae. Entonces si dicen ellos que es alta tecnología y todo lo demás, pues entonces por qué no ponen un servicio de poder hacer una cita en línea. Ellos hacen un llamado urgente a las autoridades competentes a brindar un servicio de mayor calidad. Con imágenes de Walter Rivera, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión. Gracias por ver el video.